¿Qué tal? Bienvenidos a las 5 del 51, miércoles 27 de enero. Les saluda Fernando Girón. Comenzamos. Miami-Dade habilitó un nuevo método para sacar una cita de vacunación contra el COVID-19 ante la polémica de escasez de este medicamento. El hospital Jackson Memorial va a reabrir hoy la vacunación para mayores de 55 años que cumplan con condiciones adicionales. Igualmente lo hará el zoológico de Miami en Kendall y el de Miami-Dade College abrirá un centro de vacunación en el North Campus. Por su parte, el hospital Mercy confirmó que está reprogramando citas para colocar las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 porque quieren priorizar la colocación de la segunda dosis a los pacientes. La institución asegura que se está comunicando con las personas que ya habían programado una cita previa para informarles sobre estos cambios. Y desde el primero de febrero hasta el 15 de abril, Miami Beach ofrecerá servicios gratuitos de preparación de impuestos para quienes ganen hasta 57 mil dólares al año por hogar. Va a ser los días lunes, martes, miércoles y viernes con cita previa en la oficina de vivienda y servicios comunitarios que está ubicada en el 555 de la calle 17. Para más información, llame al número 305-673-7491. Un hombre identificado como Stuart Bittman, de 64 años, residente de Parkland, fue arrestado bajo acusaciones de haberle enviado fotos sexualmente explícitas y mensajes a un menor de 13 años. Los detectives creen que el médico sabía que se comunicaba con un menor de edad porque se hacía pasar por un adolescente. Ahora está enfrentando varios cargos. Las autoridades buscan a otras posibles víctimas. El reconocido programa America's Got Talent prepara una audición virtual con un premio gordo para el ganador. Hablamos nada más y nada menos que de un millón de dólares. Quienes deseen participar solo deben enviar un video de audición a través del sitio web AGT o registrarse para hacerla en live streams para los productores. Para más información, Adrián, anota el sitio web que está en pantalla. Exactamente. Muchas gracias, Fernando. Y en cuanto al tiempo, comenzamos a mitad de semana con algo de neblina, temperatura agradable, pero ya hacía la tarde con algo de nubosidad, pero sin lluvias, predomina el sol, el tiempo seco y también el calor de 85 grados. Hacia la noche se mantiene bastante seco y también cálido, esperando un sistema frontal que nos afectará para mañana. Así que los esperamos en el noticiero Primera Edición. Y ahora continúe con Fernando. Gracias, Adrián. Para más información, puede visitar nuestra página telemundo51.com o también descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Estamos en todos lados. Mañana nos vemos desde las 5 de la mañana por su canal Telemundo 51. Fue un gusto acompañarles. ¡Gracias!